Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa aquí en Cuba Información después de la pausa veraniega, después de nuestras vacaciones en las que han ocurrido muchas cosas en el panorama latinoamericano e internacional. Hoy vamos a hablar de Venezuela y vamos a relacionar lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo en este país sudamericano con lo que ocurre en la geopolítica internacional porque está absolutamente relacionado. Venezuela no es sólo Venezuela, no es solamente lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela se juegan los intereses de los grandes poderes internacionales y es centro de las enormes presiones de esos poderes internacionales, sobre todo del gobierno de Estados Unidos, de su comunidad de inteligencia, de su complejo militar industrial, de su élite política y también están ahí las presiones de su perrito faldero de ese satélite dentro del llamado primer mundo que es la Unión Europea. Vamos a hablar de todo esto porque es complejo, pero bueno, vamos a vamos a analizar algunas cositas de lo que están ocurriendo, de lo que está ocurriendo en Venezuela y qué mejor para para relacionar Venezuela con el mundo que una foto, que un titular que les vamos a traer a continuación, que define muy claro cuál es la visión del mundo que nos tratan de imponer los poderosos a través de sus redes sociales, sus grandes medios de comunicación y también de sus pequeños medios de comunicación que repiten el relato que le han construido y que le obligan a decir porque si no quedas como el raro de la reunión. Un titular. ¿Por qué mienten los políticos? Esto es lo que dice la ciencia y qué explicaría que sucede en Venezuela ahora. ¿Cuál es la foto? Nicolás Maduro con Vladimir Putin. Es decir, los políticos que mienten, qué mejor representación que los grandes malos de la película internacional de estos momentos, los malos construidos, personajes malévolos construidos por los grandes poderes internacionales y por el imperialismo de Estados Unidos y por su guerra psicológica, comunicacional, mediática, etcétera. Esa que repiten los medios internacionales y medios como este, que ni siquiera, ni siquiera es un medio de comunicación grande. Se llama InfoSalud. Es una página web dedicada a la salud y entonces nos habla aquí de psicología y nos habla de la mente, de la mentalidad de los políticos que mienten. Y entonces para eso qué mejor se le ha ocurrido al autor o autora de este reportaje que hablarnos de Venezuela, claro, porque el relato, el relato que nos han impuesto Manu Militari en esta guerra a los cerebros de millones de personas en el mundo, no solamente de Venezuela, sino de todo el mundo, es que en Venezuela hay unos políticos chavistas, Nicolás Maduro, que mienten, que hacen fraude y con ellos pues está el maligno mayor, Vladimir Putin, Putin, ¿no? Que precisamente es el que se enfrenta a los intereses de la OTAN, de Washington, que son los que le han instalado sus bases militares, los que han atentado contra la seguridad nacional de Rusia durante tantos años con tantísimas provocaciones, lo que ellos no dejan que otros, Rusia, China, etcétera, hagan en las puertas de su casa, pero ellos lo hacen todos los días. Bienvenidas y bienvenidos, bienvenido Lázaro. Bueno, es que un saludo ante todo a las amigas y amigos que están que nosotros, que nos ven, y a todos aquellos que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano y también para con el pueblo bolivariano, que sufre, bueno, está este ataque feroz del imperialismo norteamericano, que es el que siempre está detrás de todas las tragedias de este mundo. Así que aquí estamos y para eso, para desnudar la mentira a través de la verdad, y no nuestra verdad, sino la verdad. Efectivamente, la introducción es perfecta, José, porque estamos asistiendo a una guerra, pero recrudecida en los medios de manipulación y desinformación masiva y en las redes. Las redes se han convertido, bueno, en un elemento también importante para las políticas, o sea, las políticas que salen del Departamento de Estado de la Casa Blanca de los Estados Unidos, donde pretende, o sea, pensando en ese pensamiento mesiánico de que toda la humanidad y a quien dirige todos estos mensajes engañosos, mentirosos, manipulados, son tontos. O sea, que la gente, el público, los receptores, somos tontos. Y evidentemente ya hay pruebas y han presentado pruebas de todo esto. Es un entramado que viene ya creándose y desarrollándose desde hace al menos dos años contra Venezuela. Hay que recordar que incluso ya en la administración de Barack Obama, esta administración y él mismo se calificó a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza inusual y excepcional a la seguridad nacional de los Estados Unidos. A partir de ahí viene toda una campaña de guerra comunicacional, viene también sanciones y bloqueo financiero a Venezuela. Aquí estamos viendo el mismo guión. O sea, el imperio que se sitúa por encima de las leyes no respeta el derecho internacional humanitario, no respeta la Carta de las Naciones Unidas, no respeta nada. Miente permanentemente. Entonces lo que estamos viendo es que pretende, o sea, transmitir matrices de opinión con mucha intensidad y entonces tratando de eso, las mentes colonizadas, las mentes que están, que no tienen forma de romper ese cerco, esa guerra, no tienes recurso para ello. Entonces repiten lo que dice Estados Unidos, o sea, a través de sus agencias de inteligencia, a través del Departamento de Estado. Todo es un diseño dirigido a un país, a un país. Si ustedes comparan lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo, incluso desde el golpe de Estado a Chávez hasta ahora, todas las campañas, todos los bloqueos, creando una situación terrible a la población, al pueblo bolivariano en su conjunto, con los bloqueos, etcétera, etcétera. Claro, después, esta misma prensa, estos medios de desinformación, porque es desinformación total y manipulación, dice, Estado fallido o el comunismo no sirve, el comunismo es lo peor. O sea, todo va relacionado con el ejercicio soberano de un país independiente y soberano, valga la redundancia, Venezuela, que está, intenta construir un camino propio para quitarse de encima para siempre todas las, todo el entreguismo, el entreguismo, el sometimiento que era la Venezuela, esa Venezuela que quieren, que la derecha y la ultraderecha, y que apoya gobiernos de la Unión Europea y todos contra Venezuela, pues bueno, ese, ese, esa, esa fotografía de aquella Venezuela es la que quieren reproducir, quieren repetir. ¿Por qué? Por temas geopolíticos. Y dentro de la geopolítica también está el petróleo venezolano. Inmenso recurso. Inmenso recurso. Petroleros de oro. No hay minerales, minerales, oro, todo tiene Venezuela. Y entonces, un país con tantos recursos y soltó el petróleo, ¿cómo va a salirse del carril? ¿Cómo se va? ¿Cómo vamos a permitir, dice Estados Unidos, que se salga de nuestro redil? No, eso es nuestro. Eso es nuestro. Y es lo que está detrás de lo que está pasando en la región. Entonces, crea cosas tan perpénticas como una señora que está inhabilitada políticamente, no puede asumir ningún cargo, pero sí está en las calles haciendo de todo. Haciendo de todo y dirigiendo todo. Dirigiendo incluso hasta un pelele, un muñeco que ponen ahí, en la figura de este señor, Edmundo González Urrutia, Urrutia, y no, que sin presentar pruebas, además, porque todo esto, sin presentar, no, que es el nuevo presidente de Venezuela. Pero luego le piden que usted presente las actas y no, y no, pues no aparece. Y no las presentan, ¿por qué será? Ahí está.